Con gran pesar, debo confirmar al pueblo argentino la infausta noticia del paso a la inmortalidad de nuestro líder nacional, el General Perón. En mi calidad de servidor de su causa desde hace más de 35 años, quiero llevar a los hombres, mujeres y niños de la patria, la esencia del pensamiento del General Perón, manifestado en lo largo de su existencia y en los últimos instantes de su existir. Sus últimos días fueron un ejemplo patriarcal en todo su vivir. Aquellos que tuvimos el alto honor de compartir sus horas de sufrimiento, tuvimos la visión humana del ejemplo puro de la grandeza de los héroes que cimentaron la epopeya de la humanidad. Vale la pena recordar que este hombre que se muestra conmovido por la muerte del General Perón es el mismo que obstaculizó por todos los medios el tratamiento médico adecuado para el General Perón, le ocultaba los medicamentos, decidía qué medicamentos darles, qué médico ingresaba, como decíamos antes, y además hacía unas prácticas y unos rituales rarísimos donde hablaba de faragón y todo este tipo de cosas. Vamos a seguir escuchando entonces el discurso del brujo Loperrea. Ya no es con bombos, ni carteles, banderas o cánticos partidarios como debemos todos los argentinos servir a Perón. Es con nuestro trabajo y nuestro espíritu solidario de hermandad que debemos proseguir su lucha, acompañando a su discípula de 18 años de exilio que soportando la inmensa tragedia de su vida continúa el camino patriótico de Evita siguiendo la misión que Perón le encomendara. Servir a la patria en la Constitución es la única verdad nacional. Lo contrario es antipatria negativa y perniciosa para el futuro de la tranquilidad del país. El pueblo sereno ante Dios tiene en su mano su porvenir. ¡Gracias! ¡Gracias!